Ya va, ya va. Raúl. Hola, Charo. Hola. ¿Qué más? Viviana me dejó. Mira, entiendo que en este momento necesites hablar con alguien, ¿no? Pero no creo ser la persona indicada, Raúl. ¿Y por qué no? ¿Por qué estoy saliendo con alguien? ¿Qué? Tengo un pretendiente. Ah, caramba, no tenía ni idea. Es algo muy reciente, ¿no? Bueno, te felicito. ¿Pero qué? ¿Eso significa que no te puedo contar mis problemas, entonces? Sí, claro. No creo que a él le guste que mi ex marido venga a buscarme, a contarme sus problemas y a usarme como paño de lágrimas. Pero tú no eres mi paño de lágrimas, tú eres mi amiga. Ah, ¿tu amiga? Sí. Cada vez que te deja Viviana. Bueno, es cierto que no nos frecuentamos mucho cuando estoy junto a Viviana, pero eso es porque ella es un poco insegura nada más. Bueno, no me parece que vengas a contarme tus problemas maritales, Raúl. Ella me dejó, ya dejaron de ser problemas maritales. Sí, pero va a volver, como lo hace todo el tiempo. Ya me cansé de escuchar tus historias, por favor. No, no, está bien, entiendo, entiendo, entiendo. Pero por curiosidad, ¿lo conozco? ¿Cómo? Es posible. Lo conozco, ¿quién es? Bueno, yo prefiero mantenerlo en reserva porque es algo muy reciente. Charo, de todas maneras me voy a enterar. A su debido tiempo, Raúl. Charo, por favor, no me vas a dejar con la curiosidad. ¿A ti qué te interesa tanto? Bueno, eres mi amiga, me interesa, quiero saber. No. Charo, por favor. No vas a parar hasta que no te lo diga, ¿no? Me conoces muy bien. Está bien, Raúl, está bien, te lo voy a decir. Pero, por favor, prométeme que no se lo vas a contar a nadie. Y mucho menos a él. Te lo prometo, no se lo voy a contar a nadie, pero quiero saber. Mi pretendiente es... el doctor Ronald Cross. Jamás me imaginé que te pudieras fijar en alguien como Ronald Cross. ¿Por qué no? Bueno, no conozco mucho a Ronald Cross, pero me parece un señor muy formal, aburrido, sin carisma, un abogado de saco y corbata. ¿Qué le viste? Bueno, es una persona seria. Por eso digo, ¿qué le viste? Tal vez prefiero un hombre serio, ¿no? Y estable, responsable, a un payaso mentiroso que comete tonterías todo el tiempo, Raúl. Perdón, ¿eso fue una indirecta? No, fue muy directa. Y tal vez Ronald Cross me pueda dar a mí, pues, la estabilidad y la seguridad que necesito. Pero es un abogado. Y todos los abogados mienten. No, él es un abogado intachable. ¿Qué va a ser Ronald Cross intachable, por Dios? Bueno, si quieres que te cuentes para criticar o qué. No, está bien. Acepto tu decisión. Pero Ronald Cross... Basta, Raúl. Está bien, perdón, perdón. ¿Qué significa? ¿Que ya no podemos conversar? No. No, prefiero que no. La verdad, yo estoy cansada de pensar en todos los demás y ahora quiero pensar en mí. Nada más. ¿En ti? Sí. ¿Y Ronald Cross? ¿Por qué no? Es una relación incipiente, todavía no hay nada formal, pero a mí me resulta muy halagador que un hombre serio y responsable se preocupe por mí. Así que, si me permites, no tengo tiempo más para escuchar tus tonterías y tus historias de siempre, ¿sí? Chao, Raúl. Me voy. No te molesto más. ¿Me pareció? Hola, Raúl. Ay, Tere. No sabes lo que le acabo de decir. ¿Entonces le diste a entender que tenías algo con Ronald Cross? Prácticamente. ¿Eso quiere decir que lo estás reconsiderando? De ninguna manera, Tere. Yo jamás podría sentir algo por ese señor. ¿Entonces por qué le dijiste eso al platanazo? Porque me tiene harta. Cada vez que se pelea con Viviana viene y me usa de paño de lágrimas. Y quería que sepa que no siempre voy a estar disponible, pues. Que yo también tengo una vida. Eso, Charo. De paso le moviste el tapete. Se debe estar muriendo de celos. No lo hice para que tenga celos. Lo hice porque quiero que se aleje de mí. Que se busque otra tonta que lo escuche cada vez que tiene problemas. Muy bien, Charo. Me gusta. Está siendo una mujer de armas tomar. Yo me imagino la cara del platanazo cuando le decías que tenías algo con el Ronald Cross. Se debe estar retorciendo de celos. Tereza, él está casado con Viviana. Tiene que pensar solo en ella. No entiendo. ¿No me dijiste que se pelearon? Sí, sí. Dice que lo dejó. ¡Ya! Cada vez que se pelea con la Viviana y viene a buscarte, eso quiere decir que te ama. No. Eso quiere decir que yo no voy a hacer plato de segunda mesa. Siempre se pelean y siempre regresan. Es lo mismo. No vuelvo a preocuparme por Raúl y quiero que mantenga su distancia. Por eso le dije lo que le dije, Tere. Ay, Charo, pero en cualquier momento se va a descubrir la mentira, que tú no tienes nada con Ronald Cross. Bueno, no me importa. Además, tampoco le dije que tenía una relación con él. Le dije que era un pretendiente y que me pareció una buena persona. Charo, yo creo que tienes que llevar hasta el final este asunto. Tienes que estar con Ronald Cross. ¡Así le das una lección al platanazo! ¡Tereza, no, no! Yo jamás jugaría así con una persona. ¡No! ¡Qué aburrido! ¡Ah, vamos, Charo, relájate! Yo diría Charo y Ronald Cross. Pero si es un pavo. ¿Cómo la conquistaría? Ya sé. Charo me lo ha dicho para que me dé celos. Eso es. Me muero. Era verdad. No quiero ver más. ¡El doctor Cruz! Ese doctor Cruz, ¿qué está haciendo por acá, Yahweh? No me diga. Déjeme adivinar. Viene a buscar a la señora Charito. Sí, voy a conversar con ella. Chaza, ese doctor Cruz. Sí que está haciendo méritos, ¿di? ¿Méritos? Ya casito la conquista. No entiendo. Ese. ¿Cómo que no entiende? Hace un rato le acabo de escuchar a la señora Charo decirle a su ex, el platanazo, que usted es su pretendiente y que la deje en paz. ¿Eso le dijo? Sí. Ya le está considerando como su nuevo interés. Ahorita cae, ¿ah? Bien ahí, ¿ah? Siga así, siga así. Se nota que la señora Charo siente algo por usted. Sí. Hola, Charo. ¿Qué gusto verte? El gusto siempre es mío. Ah, eh, dime, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas algo? Venía a conversar contigo sobre nuestro negocio, ¿ah? Quería saber cuánto necesitas para que el restaurante empiece a funcionar. ¿Pero tan pronto? No veo por qué tengamos que esperar más. Ay, no quiero abusar de tu confianza. Al contrario, Charo. Soy yo el que está abusando de ti. Eres tú la que vas a cocinar con estas manos maravillosas. Ya, sí. Este, a ver, en todo caso habría que ver qué vamos a necesitar. Así yo hago las cuentas y me imagino que va a ser algo sencillo, ¿no? Para comenzar. Dime la cantidad de dinero y yo te la alcanzo. Muchas gracias. Charo, ¿no crees que sería bueno que salgamos esta noche a celebrar por esta nueva aventura juntos? ¿Aventura? Claro, esta aventura del restaurante. Ah, sí, claro. El restaurante. Ay, y esta noche. Ay, no puedo. No. ¿Por qué no? Eh, Jaimito. Jaimito tiene muchas tareas y yo lo tengo que ayudar. Mami, yo te llamo. Hago las cuentas y te cuento. ¿Qué tal? Entiendo. ¿Sí? Ok, ¿qué me avisas entonces? Bueno, perfecto. Por aquí, por favor. Sí. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Y, ¿qué tal, Dr. Cruz? ¿Cómo le fue? Cuente. No estoy seguro. ¿Qué, todavía no le da bola a la Charito? Aún no. Uh, dele tiempo. Dele tiempo. A la Charito a veces le gusta hacerte derrogar y es así. Sí, poco a poco. Claro, poco a poco. El que la sigue, la consigue. Así es, doctor. Ella está interesada en usted. Yo he escuchado clarito eso. Sí, se está haciendo hora de derrogar nomás que usted siga así. No me pienso rendir por nada del mundo. Claro, así se habla, así se habla. Ese, doctor. Ese, doctor Cruz. Ahorita la hace, ¿ah? Ahorita la hace con la Charito. Ahorita la hace con la Charito.